¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hace unos días hice un video con los premios Estante Literario donde elegí en nueve categorías mis libros favoritos del 2022. Pero ese video es un poco largo así que decidí hacer este más selecto con los mejores tres libros que leí en 2022 y los tres que más quiero leer en 2023. Lo interesante es que entre los mejores del año pasado hay uno que fue injustamente calificado por mí en los premios Estante Literario así que en este video me voy a rezarcir un poquito y entre los tres que más quiero leer este año está uno que me cambió la vida. Literalmente, no es exagerado, este libro casi que me salvó. Voy a hablarles en detalle de cada uno intercalando los mejores de 2022 con los mejores de 2023 así que empecemos con el primero que es el que justamente fue injustamente calificado en los premios y es Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Es verdad que a este libro le di el premio al libro sorpresa porque realmente es una sorpresa este libro pero creo que debió haber tenido también protagonismo en el personaje favorito y en el mejor libro largo aunque no alcance las 500 páginas y debió llevarse mención de honor en esa categoría. Y es que este libro es lo más loco que he leído en mi vida porque tiene una historia que te revuelca la cabeza, literal. No sabes nunca hacia dónde va, te sorprende, te maravilla en cada página. Esta es la historia de dos hermanos gemelos que son llevados a donde su abuela, a un pequeño pueblo en Hungría mientras sus padres están de servicio militar o en la guerra porque es precisamente durante la Segunda Guerra Mundial que ocurre esta historia. Así que estos dos hermanos gemelos están jodidos por un lado porque tienen que vivir con su abuela a quien llaman la bruja en el pueblo es una señora malvada, horrenda, cruel, que los hace sufrir mucho y además pues padecen los sufrimientos de la guerra así que estos dos chicos tienen que elaborar su trauma como mejor se puede hacer a través de la escritura y escribe el gran cuaderno que es precisamente el título del primer libro que supuestamente pues está escrito por ellos dos. Así que en esta primera parte, en el primer libro los dos gemelos se separan y en el segundo y tercer libro cuentan la historia cada una por separado pero en estos se narran cosas que hacen dudar de si realmente los hechos que ellos relataron en el gran cuaderno son verdad o si son frutos de una imaginación infantil traumatizada. Y otra cosa que me encantó de este libro es el estilo que tiene, es minimalista, la prosa es feroz, cruel, directa, descarnada pero también tiene sus grandes momentos de poesía, cosa que me encanta, así que no. Digno de leer una y otra vez y hablando de leer otra vez uno de los libros que más quiero leer este año pues ya lo leí, será una relectura y es la parte 2 de los diarios de Lev Tolstoy. Este es el libro que me cambió la vida y lo digo sin exagerar. La primera vez que lo leí fue en 2016, un año que para mí fue muy difícil. Había terminado la carrera de traducción sin saber si quería dedicarme a ella y había empezado, imagínense pues, ingeniería administrativa en una confusa búsqueda profesional que me llevó a sufrir toda clase de horrores en las clases de cálculo a las 6 de la mañana en los enormes y fríos auditorios de la Universidad Nacional de Medellín. Ahí les dejé unas foticos de esa época pero resulta que un día estaba precisamente en la biblioteca tratando de resolver infructuosamente problemas de cálculo entonces para descansar me paré y empecé a merodear por los estantes literarios de la biblioteca y me encontré con este libro, lo presté y me cambió la vida. ¿Y por qué? Pues imagínense que cuando yo estaba ahí estudiando cálculo y terminaba fructuosamente un ejercicio digamos que me premiaba con leer un poco de este libro y del Quijote que también leí en esa época y mientras entraba en la intimidad grandiosa y conflictiva de la vida de uno de los escritores más importantes de Rusia como es Lev Tolstoy o me fascinaba con las locas aventuras de un caballero y su escudero por los lugares de la mancha me daba cuenta de que yo en realidad quería vivir mi vida no entre los números sino entre las letras. Así que en ese momento de crisis profesional donde descubrí que a mí lo que me gustaba era la literatura creé el estante literario, este canal que hace seis años me cambió la vida porque ya todo en mi vida es alrededor de él, vivo, respiro, trabajo para este proyecto y la verdad no sé qué haría si estuviera por ejemplo trabajando de ingeniero en una oficina, no lo sé y así fue como Tolstoy y Cervantes me cambiaron la vida y me mostraron el camino profesional que debía seguir pero como les dije en ese momento leí fue la parte 2 de los diarios, esta así que unos años después me compré la parte 1 cuando ya tenía el canal y le hice un par de videos, entre esos uno con consejos de escritura de Tolstoy para que si ustedes están interesados en escribir y quieren ser tan grandiosos como Lev Tolstoy pues ahí les dejo el enlace a ese video en la descripción. Y otra de las formas en las que este libro me cambió la vida y me ayudó a conocerme más es que cuando lo leí yo mismo empecé a llevar mi diario por una cosa muy interesante que dice Tolstoy en este libro y que dice también en la contraportada cuando se escribe un diario, decía Tolstoy, uno percibe de inmediato cualquier cosa que sea falsa o si no que lo diga Virginia Woolf, una escritora que en toda su vida llevó juiciosamente un diario y que es precisamente la autora del segundo libro que más me gustó el año pasado y es nada más y nada menos que La Señora Dalloway de Virginia Woolf tengo todos los libros acá y se me están cayendo a ver, les pongo por aquí La Señora Dalloway cuenta un día de la vida de Clarissa Dalloway una mujer de la alta sociedad londinense que organiza una fiesta mientras transcurre el día la acompañamos en los preparativos comprando cosas por toda la ciudad y topándose con otros personajes que irán a la fiesta y que vamos conociendo lo que piensan, lo que ven, las cosas locas que hacen y es realmente muy interesante, muy bonito también de hecho una de las cosas más bonitas es que vamos recorriendo junto a los personajes esa Londres bulliciosa y efervescente después de la primera guerra mundial y eso sí que es una de las maravillas de este libro la forma en la que está escrito, la maestría con que Virginia Woolf vuelve a Londres un personaje más y todas las inquietudes históricas y personales que van expresando los personajes son maravillosas un libro sin duda retador pero muy gratificante como espero que sea el siguiente libro que es uno de los que quiero leer con más ganas este año y está por acá, también de una escritora francesa bueno en realidad nació en Indochina, en Vietnam Margarit Duraz con El Amante este libro lo compré en Madrid en una librería súper única donde uno paga por lo que pesen los libros hice un videoblog yendo a esta librería y también otra en la que uno paga lo que quiera por los libros les voy a dejar ese video en la descripción este libro es realmente muy cortico 135 páginas y lo vamos a leer en las lecturas conjuntas de este año ¿y cómo funcionan las lecturas conjuntas, Luismi? pues ahí les voy a explicar rapidito pero más tarde en unos días voy a hacer un video explicándoles muy bien todo cómo funciona pero por lo pronto les digo que en las lecturas conjuntas leeré libros que hace mucho quiero leer cortitos como este y otros más y me conectaré en un en vivo el último martes de cada mes para comentarles cómo me pareció y para que ustedes también me cuenten porque obviamente están invitados a que lean este libro en conjunto conmigo ustedes pueden inscribirse y recibir información sobre cuándo serán las lecturas y qué libro es cada mes si ponen su correo en la lista de correos que les voy a dar en la descripción abajo así que harán inscritos automáticamente y gratis a las lecturas conjuntas y están obviamente todos invitados a que leamos grandes obras cortitas cada mes en las lecturas conjuntas del estante como les dije en los próximos días haré un video explicando toda la mecánica y mostrándoles los libros pero por lo pronto continuamos con este video donde me faltan los dos mejores libros el que más me gustó el año pasado y el que más quiero leer este año así que empecemos por el del año pasado ustedes ya lo saben si vieron el video de los premios estantes literarios saben que mi libro del año fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez como no iba a ser mi libro favorito esta hasta maravilla de obra 100 años de soledad cuenta la historia de la familia Buendía y la fundación del pueblo Macondo durante siete generaciones los miembros de esta familia y de este pueblo viven amores, desamores, fiestas, masacres todo tipo de eventos llenos de tragedia, humor y magia el año pasado fue la tercera vez que leí este libro y confirmé que cada vez que lo leo siempre le encuentro magias nuevas y esta vez si que fue cierto porque lo leí en mi club de lectura el CLE en marzo donde junto a 75 personas de más de 10 países fue fantástico que linda experiencia gracias a todos los que se inscribieron disfrutamos muchísimo esta obra y nos divirtimos mucho de hecho este año también leeremos otra obra de Gao que es El Otoño del Patriarca y muchas otras más muy interesantes como Cumbres Borrascosas al Faro de Virginia Woolf un montón de obras buenísimas así que si se quieren inscribir al CLE pues ahí les dejo el enlace de la descripción es un espacio fantástico para comentar las obras compartimos cosas en el chat chistes, análisis conversamos en llamadas vemos películas hacemos quizzes quizes muy buenos quiz CLE así que ahí están súper invitados para que en este 2023 le damos obras fantásticas empezando precisamente por esta 1984 de George Orwell que la leemos en febrero empezando el 6 así que si se quieren inscribir ahí les dejo el enlace de la descripción a este o cualquier otra lectura de Club de Lectura y precisamente el libro que más quiero leer este año de hecho releer este año es uno que leeremos en el club y es Rayuela de Julio Cortázar bueno de hecho esta no sería propiamente una relectura porque como ustedes saben o no sé si saben este libro se puede leer de varias formas sobre todo de dos una manera lineal llegando desde el principio hasta un capítulo como en la mitad y otra saltando capítulos y esa es la forma en que no he leído yo este libro y en la forma en que la vamos a leer en el club así que súper invitados a esta fantástica lectura Rayuela es un libro muy difícil de definir de qué trata precisamente por las diferentes formas en que puede leerse esta obra porque eso hace que no tenga digamos una trama definida pero digamos que es la historia de la búsqueda de un hombre entre París y Buenos Aires la búsqueda del amor con la maga ese personaje mítico de la obra también la búsqueda del sentido de la vida y la amistad en el club de la serpiente la búsqueda de muchas cosas que Spoiler Alert no encuentra muchas de esas qué pesar de Oliver pero es un libro fantástico lleno de mucha filosofía poesía música risas léanlo por su cuenta léanlo cuando quieran pero si lo quieren leer bien con mucha gente apasionada conmigo que he hecho muchos videos sobre Rayuela que les voy a dar en la descripción también pues ya saben Julio Rayuela en el club hagan clic aquí para que vayan directo a la tienda o en el enlace en la descripción pero antes cuéntenme ahí en los comentarios cuáles fueron sus tres libros favoritos de 2022 y los tres que más quieren leer en 2023 o uno y uno lo que quieran los leo en los comentarios y los veo en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao chau chau chau